¡Ya está gente! Dalas sacó el video que grabó con Oso y donde Oso mostró sus pruebas para defenderse y mostrar que Keri supuestamente es una mentirosa. El caso es que ya sabíamos que ese video saldría en estos días porque Dalas ya lo había dicho. Y pues que hoy Keri compartió stories diciendo que le habían llegado más pruebas de las infidelidades de Oso y comparte este mensaje como adelantándose sin saber o sabiendo quizás lo que se venía. Hello, hello. ¿Cómo va su día? Yo aquí, un día más de guerra, un día menos para lograr la paz. Seguiremos en la lucha. Todo va a estar bien. Y tras, una hora después de ese story, Dalas sube el video. La balanza cambia por completo por las pruebas que mostró Oso y las personas empiezan a dudar más de Keri Enja. Y una hora después, Keri comparte el siguiente mensaje que muchos están diciendo que sería la respuesta directita a Oso por el video con Dalas. Cuando el narcisista dice, mi ex está loca, quiere decir, le hice gaslighting a diario, fui infiel repetidas veces, le mentí patológicamente, la manipulé emocionalmente, la arruiné económicamente, destruí su autoestima, la aislé de sus amigos y familiares, la difamaba con cualquiera que quisiera escuchar, la abandoné cuando más me necesitaba. Y dos horas después, Keri compartió en sus stories el live que hizo su supuesto ex amante, ahora su super amigo, reaccionando al video de Dalas y desmintiéndolo. Hasta aquí mi reporte Joaquín, suscríbete y nos vemos en el siguiente video. Chau.